Tenemos los datos iniciales, efectivamente se ha constatado que se trata de una muerte violenta. Acaba de terminar de hacer las constataciones el personal médico. Nos encontramos con una mujer joven que al momento no se ha identificado. Estamos justamente en el proceso de hacerlo, que ha tenido, según las versiones de los testigos, que vieron justamente la secuencia, un forceje, una pelea con un hombre. Y ha tenido golpes con arma blanca, eso también lo ha constatado el personal médico. Muchos cortes, muchas heridas punzantes en la zona de la espalda, en la zona cervical, en la zona de rostro. Efectivamente han sido causales de la muerte. Se habló también que hubo alguna secuencia en cuanto a un vehículo. Se está investigando, por supuesto, esas versiones. ¿Cuál es el vehículo que intervino? Y se habló también en un primer momento que había sido arrollada por el auto. Eso, si bien es muy preliminar, la autopsia lo va a profundizar. Parecería ser que no ha sido el caso. Murió producto de las heridas de arma blanca. Exactamente, fueron las heridas de arma blanca las que causaron la muerte. ¿De cuántas puñaladas estamos hablando, doctor, aproximadamente? Eso, bueno, como ustedes ya saben, después se va a profundizar y se va a establecer bien. Estamos hablando de por lo menos cinco puñaladas en la espalda. Estamos hablando de puñaladas en el rostro. Heridas de arma blanca también en zona de clavícula, como dije anteriormente. Con lo cual, eso es inicialmente lo que hemos constatado. ¿Podría creaturarse como femicidio? Bueno, inicialmente la investigación se trata de eso. Vamos a activar todos los protocolos correspondientes porque las primeras líneas de investigación nos marcan la muerte violenta de una mujer. Después vamos a establecer si había algún tipo de vínculo o no con el agresor. ¿Hay cámaras en la zona que puedan aportar más datos? Se están analizando las cámaras. Vamos a ver si alguna de ellas ha captado algo de la secuencia. Pero por el momento no tenemos más información que dar al respecto. ¿Sabes si ella es de la zona? ¿Los vecinos la conocen? No, estamos intentando individualizar, en primer lugar, su identidad. No tenía documentación, con lo cual vamos a también solicitar la colaboración. Tenemos activados todos los mecanismos para intentar individualizarla lo antes posible. Pero hasta este momento no se pudo servir.